Despertando los sentidos Les quiero contar de un lugar muy mágico que tiene que ver mucho con mi vida, un lugar hermoso al que quiero muchísimo que es Aedo, y en ese lugar existe un restaurante que se llama 25 en una calle muy tranquila, en una calle empedrada, con una cierta mística del oeste, es un lugar muy especial y casi no se podría decir cómo es y ni describirlos, y si aún ahora están sintonizando la radio y quieren entrar en la página, si no, van y entran y conocen este lugar, y sobre todo a Juan Popovici, que seguramente lo tengo en línea. Hola Juan, ¿cómo estás? Querida Susana Milano. ¿Cómo andas? Solo Susana Milano puede hacer una introducción como esa. La verdad que qué lugarcito, Juan, te felicito porque es un lugar emblemático de la zona oeste, no hay nada más lindo que ir a comer a este lugar, con unas recetas increíbles, con un chef adorado, y con vos, porque sos el anfitrión, perfecto para ese lugar. Conmigo que soy el anfitrión y con la gente hermosa que hace que 25 sea lo que es Susana. Hace nueve años ya que abrí la puerta, siendo nueve años más joven, que no es poco, casi un lustro menos. Sos muy joven todavía y aparte... Este, no tanto como parece, y hace como ocho años más o menos, quizás un año después de haber abierto las puertas de 25, un Juan Popovici bastante más tímido que el de hoy, y no tan seguro por ahí de lo que iba a generar a través de los años en Aedo con 25, recibió a una Susana Milano, para los radioescuchas que no conocen a la Milano, hay que conocer a Susana Milano, porque es una bomba Susana. Susana Milano, más allá de que es buena persona, de que tiene una voz preciosa, que hace un programa buenísimo, hay que conocer a la Milano en persona. Y la Milano se apareció en un restaurante que por ahí estaba jovencito y empezando, con buena onda y con esa energía única y preciosa que tiene, y se presentó, y charlamos, y comimos, y me dijo, no sé, me gustaría por ahí que nos conozcamos y traer gente. Bueno, que nos conozcamos para hacer la prensa, ¿no, Juan? Y nos conocimos para hacer la prensa y para hacer una amistad que viene creciendo y es hermosa en todo este tiempo. 25 fue creciendo, creo que con la buena onda y con la energía de la gente que viene, que nos elige noche a noche, de martes a sábados, y con gente amiga y con gente querida, entre las cuales tenemos eso, pero siempre contándote entre la gente que hablamos de la verdad. Quiero decir que este restaurante tiene una mezcla como, es como que entras en un bistro francés, en una cantina italiana, o te transportas que estás en New York, es como una mezcla de todo. Es una mezquita, es una mezquita. Yo siempre digo, cuando entra la gente, y ya en general la gente que viene, viene con cámaras de fotos preparadas como para sacar fotos a distintas partecitas y lugarcitos y rincones del restaurante, y me preguntan, ¿de dónde sacaste tantas cosas para generar esa decoración? Y siempre digo, un poco de París, un poco de San Justo, un poco de Nueva York, otro poco de, no sé, de acá 15 cuadras, yo en donde veo que hay cosas que me gustan, yo y todo mi ejército, pues son amigos y familia y clientes amorosos que ven cosas que les gustan y dicen, yo quiero eso para 25, y se fue generando. Y la verdad que eso, somos un equipo de gente donde de verdad que también están incluidos hasta los clientes amigos que vienen y traen cosas para seguir decorándolo y seguir haciéndolo el lugar que soy en Aedo, que es como un emblema de la zona oeste. La verdad que sí. Estamos muy contentos con lo que viene pasando. Es mágico, como vos decís, porque tiene una mezcla de estilos, hay mesas especiales con decoraciones distintas, si bien ahí predomina el color rojo, ni hablemos de los manjares que vas cambiando y vas rotando según la temporada, y esas postres, ni hablar del volcán de chocolate, el manjar de frutillas con merengue, que son mis especialidades. Es de su postre. Así que, Juan, no hay nada más lindo que encontrarse con amigos, disfrutar de la gente que ve mis redes sociales, 25, todo el mundo quiere ir, todo el mundo me habla de cómo vos las atendés. Si vamos y vos no llegás a estar, no es lo mismo, todos te queremos, no queremos que te... Por eso estoy, por eso estoy. Y saludarte y que vengas a cada una de las mesas y ponerle esa impronta que vos tenés. De amor. La verdad que hace que el lugar sea un éxito. Y, bueno, además, recordarles a las personas que entren en la página, tenés también Instagram, y que se pueden festejar casamientos, cumpleaños y que los días del padre, de la madre, de también los fines de año, que me consta que he pasado los 24 o 31 más lindos, con una decoración, con DJ en vivo. Qué lindo año nuevo que pasamos el último año nuevo. La verdad que fue bárbaro. Trajimos un DJ hermoso, estuvimos bailando hasta tarde, Milano trajo a su troupe, la pasamos bárbaro. La verdad que fue una noche inolvidable. Seguramente ocurrirá lo mismo esa noche del 31, porque 25 es un lugar que se presta, me parece, para eso, para venir, para pasarla bien, para recibir a gente querida, para encontrarnos entre gente linda de la zona que tiene ganas de pasar un buen momento todas las noches. Hace un ratito me llamó un cliente anónimo, porque todavía no lo conozco, y me dijo, tengo que conocer 25 desde hace como un año, me dice. No, sí, sí. Tengo una nochecita especial y sé que ese va a ser el lugar, porque todo el mundo me dice que es el lugar para cada nivelada especial. Bueno, hay parejitas, yo a veces observo mesas especiales de parejas muy jóvenes, porque tiene para todo, para la familia, para festejar cumpleaños, para pareja, para declararse en una noche especial al gran amor de su vida. Así que, bueno, todo eso es 25 y mucho más. Así que te felicito, Juan, te deseo lo mejor, y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Así que a entrar a 25 y disfrutar de toda la gastronomía y de este lugar que amo y que me hace tan feliz y que me hizo tan feliz que es Aedo. www.25resto.com.ar y decirte que siempre tenés las puestas abiertas porque sos parte del lugar. La verdad es que Susana Milano es parte de ese equipo, de ese Dream Team de 25. Así que eso, serás feliz de la chamada. Mirá, aunque sea no pudimos hablar por radio. Mirá qué lujo, mirá qué lujo. Escúchame, Juan, la próxima, te me venís acá en vivo y me traés un volcán de chocolate y un manjar de frutillas, por favor. Me llevo el manjar de frutillas y el volcán de chocolate como para darle una horneadita y vamos a ver cómo hacemos en las instalaciones de la radio para poder hornear un volcán de chocolate en vivo. ¿Te parece? Perfecto. Y ahora, para que esto quede como, viste, así como una promesa, nos vamos a ir a la tanda musical con un tema, La Promesa de Meli. Sí, pero buenísimo, bien 25. Gracias.